Las vocaciones están, lo que hace falta es despertarlas a Juan Pablo Segundo. Abre la conexión de tu corazón para que atiendas el llamado de Dios. Porque somos Llamados para Llamar. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Son las 4 y 3 minutos en todo el territorio nacional y nosotros nos encontramos en esta hora interactiva de Llamados para Llamar. A través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, que se extiende por la frecuencia modulada en la 101.7 FM en la zona metropolitana, en el eje fronterizo también norte de Santander, Colombia. Nos escuchan también en Cúcuta, en este centro de la República de Colombia. También nos escuchan por la 95.7 FM en la zona norte del estado Táchira, en la zona montañosa, en la zona sur del lago de Maracaibo y en Puerto Santander, Colombia. Por todo el mundo, a través de nuestro canal de YouTube. Estamos ahí como Radio Natividad. Allí estamos, en el canal de YouTube, Radio Natividad. Queridos amigos, hoy estaremos celebrando, ya nos adelantamos un poco, pero vamos a celebrar los 40 años de fundación del Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, que tiene su sede en Palmira, precisamente dentro de las instalaciones del seminario. Y también tiene una sede en un lugar contiguo a la Basílica de Nuestra Señora de la Consolación, allí en Tariva. Tenemos un invitado especial que tiene más de 15 años como profesor y formador también de los futuros sacerdotes y de laicos comprometidos. Estaremos hablando durante esta hora interactiva sobre la importancia del Instituto Universitario sobre los objetivos cumplidos durante estos años y qué es lo que se viene y las propuestas de formación educativa católica para el Táchira, para la región y para Venezuela. También esto va a ser después de nuestro primer tema musical. Les recuerdo que nosotros llegamos a su casa siempre bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Aquí el Padre Giancarlo Yepes, que estaremos conversando durante esta hora. Vamos al primer tema musical de la tarde de hoy. Ya rezamos. Katie Márquez nos dice, es tiempo de celebrar. Tu gracia impulsa nuestras vidas a servir. Llamados para llamar. Llamados para llamar. Continuamos nosotros en Llamados para llamar a través de Radio Natividad. Son las 4 y 9 minutos y ha llegado el momento de orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Es nuestro compromiso aquí en Radio Natividad y sobre todo nosotros los cristianos y católicos. Por eso, oremos todos juntos por las vocaciones sacerdotales que se dan en esta tierra fértil en la fe. Oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas de esta tierra fértil en la fe. Dios de la vida y del amor, que has bendecido a nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente. Continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Táchira. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamada aumente el número de ministros de tu hijo para el servicio del pueblo de Dios. Y que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por intercesión de María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. Amén y Amén. Y este próximo 30 de septiembre el Instituto Universitario celebrará 40 años de ilustre formación en los sacerdotes y laicos comprometidos de la región táchirense. Y en la contribución de la edificación del reino de Dios a través del conocimiento de la fe. Para hablar sobre este tema nos acompaña un joven también, porque él todavía es joven. Él es nativo de Seboruco. Es egresado precisamente del Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Es licenciado en educación, mención filosofía y teología. También magíster en pensamiento cristiano. Y lleva más de 15 años formando a los futuros sacerdotes y también laicos comprometidos. Yo les estoy hablando y les recibimos con fuertes aplausos aquí en Radio Natividad del profesor Alirio Moncada. Bienvenido, profe. Gracias. Mi profesor también, ¿no? Sí, para que te fije. Mira, ahí tenemos el micrófono. Bueno, profesor, vamos a instalar aquí precisamente para que juntos podamos conversar sobre estos 40 años, que es fácil decirlo, pero la trayectoria ha sido también un poco difícil para formar a los futuros sacerdotes y todavía también apostar en la educación de los futuros sacerdotes y laicos comprometidos en esta región. Adelante, profesor. Bueno, una anécdota. Era yo niño, año 84, llegué al seminario y en ese año comienza o se da de manifiesto y aprueban el reglamento interno del Instituto Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. O sea que casi voy naciendo en el seminario, ¿verdad? Y justamente nace el instituto. Y para mí me llamó mucho la atención siendo un niño cuando vi las primeras togas, los primeros birretes en el aula magna, egresando ahí del seminario, ya como la primera promoción. Hay que resaltar que usted también estudió no solamente en el instituto, sino en el seminario Santo Tomás de Aquino. Sí, señor. ¿Cuántos años estudió, profesor? Toda la filosofía, toda la teología, el propedéutico. Hice toda la carrera ahí en el instituto. Y luego regresé y terminé la licenciatura también. O sea que es un testigo ocular de lo que ha sucedido durante estos 40 años del Instituto Universitario. ¿Cómo podemos hablarlo? Primero, que era un sueño de Monseñor Alejandro Fernández Feo, el tercer obispo de la diócesis, que trajo también una extensión de la UCAP de Universidad Católica Andrés Bello, y luego se convierte en Universidad Católica del Táchira, y luego también logra que se cree un instituto universitario. ¿Cómo ver esa visión de futuro de Monseñor Alejandro Fernández Feo, profesor? Bueno, una de las cosas del pontificado de Monseñor Feo es justamente esa visión futurista. Si vemos las instalaciones del Seminario de las Diócesis allá en la colina levítica, en la colina del Santo Tomás de Aquino en Palmira, vemos que es una edificación que ya tiene sus años, pero tan nueva y tan actual para las nuevas generaciones. Pareciese que fuese ayer que se inauguró. Y fíjase que entre todas las instancias, todos los locatarios que se hicieron, estaba justo el lugar para lo que luego sería el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Ha sido de una forma progresiva, no solamente por Monseñor Fernández Feo, sino también la contribución de Monseñor Marco Tulio, de Monseñor Mario Moronta Rodríguez, y el impulso que le ha dado también la planta de profesores que tienen actualmente, que es de calidad en el área de filosofía y también de teología. Quisiera resaltar algo, profesor, y que usted tiene también allí en sus apuntes, y es que el decreto, el número 1322, contemplaba, del 30 de septiembre de 1981, la creación del Instituto Universitario Eclesiástico dentro de las instalaciones del Seminario Santo Tomás de Aquino. Bueno, el discurso, que me permito abrir comillas, el discurso pronunciado por el ministro de Educación Rafael Fernández Eres para ese tiempo, resaltaba e indicaba también que era un ministro que tenía conocimiento de la educación católica, que tenía conocimiento también de lo que era el sacerdote, ¿no? Decía, un sacerdote bien formado, tanto en el orden espiritual como en el intelectual, es el instrumento más eficaz de la providencia en el mundo, y que su mensaje se exprese con debido decoro y a la altura de su noblísima dignidad. Decía el ministro, siempre he pensado, siempre he pensado, que la formación y el éxito sacerdotal se sustenta sobre dos puntos claves, la santidad de vida y la idónea formación y preparación intelectual. Eso lo dijo el ministro en sus palabras del discurso en la apertura del Instituto Universitario en 1981. ¿Qué opinaba, profesor? Pues fíjese, un ministro muy preparado y le da a la iglesia una visión. Le dice que a pesar de que iba a ser un instituto nuevo, eclesiástico, que iba a dar una licenciatura civil, no se podía descuidar sobre todo el aspecto fundamental que era creado para formar los futuros ministros del altar, aún dándole un título civil. Entonces era importante resaltar que esos sacerdotes que iban a salir de esta casa levítica necesitaban una buena formación humana, una formación espiritual y también una formación académica para que fueran los pastores del tacho. Y que estuviesen aprobados precisamente estos estudios, con un título universitario académico para también ser acreditado en otras universidades. Profesor, tenemos que ir al tema musical, pero me gustaría que nos contara un poco sobre qué era lo que hacían los sacerdotes antes de que se creara el instituto universitario. O sea, ¿cuáles eran sus estudios precisamente para poder dar clases en otras universidades, formar también a los laicos cuando no existía este instituto universitario aquí en el Táchira? Estamos conversando con el profesor Alirio Moncada, el profesor del Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino y está celebrando con nosotros estos 40 años de la presencia de este instituto universitario en el Táchira. Vamos a tema musical y ya rezamos. En tu casa, en tu oficina, en tu vehículo, recuerda siempre que eres llamado para llamar. 4 y 21 minutos, seguimos conversando y festejando también por allí los 40 años del Instituto Universitario Eclesiástico que cumple el próximo 30 de septiembre. estaremos a través de Radio Natividad haciendo esta cobertura especial de las actividades previas a la celebración, también a la celebración eucarística que será presidida por Monseñor Mario Moronta a las 9 de la mañana en las instalaciones del Seminario Santo Tomás de Aquino. 40 años de su fundación desde que en 1981 sería creada por también iniciativa de Monseñor Alejandro Fernández Feo. Estamos hablando precisamente de este tema con el profesor Alirio Moncada, quien es el profesor del Instituto, licenciado en Educación y en Filosofía también, magíster en Pensamiento Cristiano Medieval. Sí, señor. Muy bien, y además ha sido profesor de Historia de la Filosofía, ha sido, bueno, conmigo fue profesor de Historia de la... Y síntesis filosófica. Síntesis filosófica. Teología fundamental. Teología fundamental. Bueno, fue profesor mío y ahora tengo el gusto de conversar con él aquí en micrófonos. Quedamos en el segmento anterior con la pregunta, profesor, ¿Cómo hacían los sacerdotes que estudiaban en el seminario, pero que no eran acreditados con ningún instituto o ninguna universidad? Sí, muchos sacerdotes, ¿verdad? Al principio su vocación era únicamente al Ministerio Sacerdotal. Entonces pensar en un título académico, pues como que no estaba, de verdad, todavía marcado en sus constructos mentales. Pero luego, gracias a la amplitud, a la visión de Monseñor Fernández Feo, quiere que sus sacerdotes se formen y a la vez que se formen académicamente y que tengan títulos en los cuales el día de mañana pudiesen regentar una universidad, como hoy en día pasa la Universidad Católica, un egresado aquí del padre Monseñor, el doctor Yonecura Chimis. Otros egresados en muchas partes del mundo tenemos con títulos justo que ha dado el Iuesta, en filosofía, en teología. Y muchos de estos sacerdotes regresaron porque en sus parroquias tenían liceos, tenían colegios y también podrían llegar a ser el cargo de directores cuando nunca lo habían sido ante el Ministerio por no tener un título civil. Esto hizo que muchos sacerdotes regresaran después de tantos años y cursaran en las aulas, sobre todo los martes, que era el día libre en aquel tiempo de los sacerdotes. Ellos regresaban a Palmira, yo me acuerdo porque era niño, pero los veía llegar a hacer sus clases todas las tardes. Tal es el caso de Monseñor José Hernán Sánchez Porra y Monseñor Sixto Gonzalo Somaza, que ya tenían bastantes años de ordenados, pero decidieron tomar nuevamente clases e ir a las aulas para acreditar sus estudios, cosa como estaba señalando usted, que le exigía, hasta la misma sociedad estaba exigiendo eso, que los sacerdotes tuvieran una acreditación para seguir ampliando más. La primera promoción, y eso lo reseñó también el Diario Católico de Licenciados en Teología, fueron los sacerdotes Luis Alberto Duque, Ramón Emilio Pérez y Rafael Viva Rosales y José Roberto García, además de Sánchez Porras y Sixto Gonzalo Somaza. ¿Usted los conocía, profesor? Sí, sí, claro, a todo, porque primero era niño, me estaba formando en el seminario menor, creo que fue en el año 86, 87, por ahí la primera promoción, y me llamó la atención las togas, la parte académica, fue un acto muy solemne, estaba el rector de la Católica, estaba el padre, el director, el doctor Hernán Fajardo Rueda, primer director del instituto a nivel civil, ¿verdad? Había muchos sacerdotes invitados, vinieron varios rectores de otras universidades, entonces fue un acto magnífico, fue de verdad una emoción ver en el aula magna del seminario como estos padres, en este caso Monseñor Sánchez Porras era mi vicerector en ese tiempo, ¿verdad? y verlo que ese día se estaba graduando, entonces era como verlos allá en el sueño que ellos estaban haciendo realidad esa noche. ¿Por qué la importancia de formarse y tener estos estudios, profe? Yo creo primero porque la misma sociedad lo pide, o sea, hoy en día y en ese tiempo, ya hace 40 años, ya la sociedad iba cambiando y necesitaba gente bien preparada, gente formada, no solamente formada en la parte espiritual, también en la parte académica, porque se iban a rodear con muchas personas que tenían títulos, que tenían formación, necesitaban sacerdotes a la altura para que demostraran que nuestra diócesis es una diócesis que estaba bien representada. De hecho, ¿verdad? En la diócesis del Táchira tenemos a Monseñor ya fallecido Sánchez Espejo que tuvo en la constituyente, tuvo cuando se hizo nuestra primera constitución aquí en Venezuela, entonces necesitamos sacerdotes formados. Bien formados, exactamente. ¿Cómo se empieza a abrir? Sabemos que hay una sede en Tariva que forma a los laicos en educación, mención, filosofía y también está abierta la posibilidad de estudiar teología. ¿Cómo se empieza a abrir esta posibilidad de que los laicos estudien también el Instituto Universitario Eclesiástico cuando, según el decreto de 1981, la idea principal era formar solamente a los sacerdotes? Cuando llega Monseñor Mario Morón, Taltáchira, empieza a manejar esa idea con el equipo de formación que había en el momento en el seminario, con el padre, el doctor Hernán Fajardo Rueda, y en una primera instancia se abre solamente para las religiosas, para todas las monjas, ¿verdad?, que estaban en los distintos conventos, en distintas casas de formación aquí en San Cristóbal, subían a Palmira, ¿verdad?, a recibir o a terminar la formación. Entonces, empieza como ese proceso, abrirse, abrirse a los laicos en esa amplitud de la que quería siempre Monseñor Moronta, y empiezan a llegar bastantes jóvenes, bastantes jóvenes, bastantes muchachas, señoras, a querer formarse, a querer saber de teología, de filosofía, a querer servirle también a la diosa y de su formación, porque muchas de ellas luego salen egresadas y trabajan en la dirección, en la coordinación, en la formación pastoral de los colegios. Exactamente, ¿no?, y enriquece también los conocimientos en la catequesis, también los conocimientos de la educación para la fe, y en la seriedad de nuestro cristianismo. Profe, vamos al tema musical y al regreso vamos a hablar sobre los logros que ha tenido el Instituto Universitario durante estos 40 años. ¿Cuáles son y qué propuestas hay para estos próximos años, no? Sabemos de que se vienen más años de formación. Estamos conversando con el profesor Alirio Moncada sobre el Instituto Universitario que cumple este 30 de septiembre, 40 años de formación de los futuros sacerdotes y de los laicos comprometidos aquí en el Táchira. Ha llamado para llamar. Esa es la misión de todo cristiano. Escuchas Llamados para Llamar. 31 minutos, estamos en vivo a través de Radio Natividad. Vamos a saludar a la señora Vilma que nos está escuchando, también fiel oyente de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Todos los católicos cristianos debemos tener siempre en sintonía nuestra frecuencia modulada allí en el radio, en el reproductor Radio Natividad. Estamos las 24 horas al día y pues no podemos faltar ante la atención de ustedes, queridos amigos, acompañándoles también a través de la oración, de nuestro ferviente contenido que tenemos a través de Radio Natividad en todo lo que es la palabra de Dios, las canciones, también que le acompañamos y la programación de la emisora católica del Táchira. Estamos de aniversario en el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino y aquí estamos acompañados con el profesor Alirio Moncada. Hemos venido conversando, un poco haciendo el recorrido histórico, no tanto de forma cronológica, sino también de experiencias, de personas que hacen y que brillan a lo largo de su vocación en el mundo, como profesores, sacerdotes, como laicos comprometidos. Están allí brillando y nos dan también alegría a cada uno de nosotros quienes hacemos parte del U-Star. Quedamos en el segmento anterior de hablar sobre los logros que ha tenido el Instituto Universitario durante estos 40 años, profesor. Bueno, entre los logros tenemos muchos egresados, ¿verdad?, que le han dado realce, le han dado altura al Instituto Universitario. El segundo obispo castrense, ya fallecido, Monseñor Sánchez Porras, que regresó después de tantos años a las aulas y luego sale egresado como licenciado en Educación Mención Filosofía, ¿verdad? Luego fue rector del seminario. Tenemos a Monseñor Jorge Aníbal Quintero, obispo de Barcelona, también regresó a las aulas, egresado ahí del Instituto. A la hora tercer obispo, no me acuerdo de qué ahora, pero el obispo nombrado actualmente de Trujillo, Monseñor Trino Fernández Angulo, egresado también del U-Esta, hizo toda su filosofía y teología. Al señor Nuncio, en Haití, a Monseñor Francisco Escalante. Al padre Juan Alberto Ayala, hoy obispo auxiliar. Claro. Al padre Gonzalo Antiveros, ¿verdad?, señor obispo hoy del Caroní. Al tercer, en el orden de jerarquía en el Vaticano, Monseñor Egal Peña Maracucho, que vino al Instituto a formarse también ahí. Y así como ellos tenemos en la Academia de Historia Altáchira, al prefítero Javier García Mora, al prefítero Edgar Sánchez Sánchez, en altos cargos, ¿verdad?, de la Academia de Historia Altáchira. Y como eso también tenemos otros fuera, los sacerdotes formados, al padre Robert Hernández, en la Secretaría de Educación del Vaticano. Al padre de la primera promoción, Luis Alberto Duque Salas, hoy trabaja en Boston, en la arquidiócesis de Boston, que lleva todo lo que es con lengua hispana, egresado de aquí. Y así como eso podemos nombrar una cantidad de sacerdotes, pero también tenemos jóvenes, jóvenes que han egresado ya laicos, sede uno que está en Chile, es ayudante, investigador en la Universidad Católica de Chile, egresado de nuestra promoción. Tenemos varios, hoy en día también el egresado de la, el director, el rector de la UBA Táchira, la Universidad Bolivariana Bicentenaria de Aragua, ¿verdad?, sede Táchira, el profesor... Víctor. Víctor Mejías, ¿verdad?, hoy en día es egresado también de nuestras aulas. Y así como él, tenemos a varios directores de varios colegios aquí, varias religiosas encargadas. Es decir que a nivel humano, a nivel de frutos, tenemos bastantes, ¿verdad?, se están dando, están trabajando, están con ganas de salir adelante, y por eso se han, se han ido formando. También sé, ¿verdad?, de por allá de un muchacho, que está en la diócesis de Apure, egresado de Luvesta, y hoy en día está fundando un colegio, y dice, mis herramientas las aprendí en el Instituto Universitario Santo Tomás de Aquilo. Claro, exactamente, y se han forjado, han forjado sus mentes allí en las aulas, ¿no?, con los profesores, que unos, pues, han utilizado este método de aprendizaje, el método que impulsa también a nuestras vidas, como estudiantes, a servir, amar también las sagradas escrituras, y amar también el conocimiento, que como decía el Papa San Juan Pablo II, que la fe y la razón deben ser estas dos alas, que llevan al Espíritu a la contemplación verdadera de Dios, ¿no?, y estas dos alas, que son la fe y la razón, también nos deben motivar a nosotros a servir a los demás, que estos conocimientos que se adquieren en el Instituto Universitario, que sea Sico Santo Tomás de Aquilo, están, pues, encauzados precisamente para poder ayudar al ser humano, a ser humano, verdaderamente, ¿no?, no conocer la historia, usted que es profesor también en filosofía, el profe Alirio, el hecho de darnos a nosotros como estudiantes, esta información que se recibe de la historia de la filosofía, nos debe también a motivar a amar más a Dios, ¿no es así? Claro, porque es que no solamente el seminario lleva a formar religiosos, llega a formar en una integridad, es decir, que el seminarista que se acerca a estas casas de formación, tiene que tener una formación humana, tiene que tener una formación espiritual, una formación académica, una formación espiritual, es decir, es un todo, y el ser humano por naturaleza necesita una formación integral, ¿para qué? para que se pueda desempeñar en todas las áreas en las cuales está llamado a servir. Se nos olvidó señalar también que las comunidades religiosas de hombres, en este caso van a la sede de Palmira, del Instituto Universitario, también a formarse, a recibir los estudios en filosofía y en teología, los religiosos son los hermanos franciscanos, los dominicos, los dominicos, agustinos, mercedarios, mercedarios, los oblatos, los oblatos, también, la comunidad de Fuente Real, los pasionistas, los pasionistas, para ese tiempo, también, ¿no? Entonces, una tierra levítica, exacto, Palmira es, todas las casas de formación, van allá a Palmira, porque Palmira, el Instituto Universitario, tiene ahí una casa de formación, y en la parte académica, también, no solamente van los muchachos a recibir la formación, ¿cuántos sacerdotes, venidos de otros lares, venidos de España, ¿verdad? Venidos de Italia, han contribuido durante tantos años en la formación del UESTA, es decir, gente bien formada, religiosos bien formados, que también han, o están colaborando para que sus religiosos, y en este caso también los dioses sanos, puedan salir bien formados académicamente. Exactamente, esto es un orgullo para nosotros, para el Táchira, y hay que decirlo, y hay que vociferar, si es posible, con todas estas cosas, que hemos aprendido a lo largo de estos 40 años. Profesor, al segmento anterior, al segmento siguiente, queremos que usted nos hable sobre su experiencia, ya hemos hablado del Instituto Universitario, pero queremos conocer la vida del profesor Alirio Moncada, como profesor, como estudiante del seminario, como estudiante del Instituto Universitario, y que estos años que ha servido allí en el Instituto, se pueda sintetizar en pocas palabras. Bien, lo vamos a hacer en el segmento que viene, después de este tema musical de la tarde de hoy, estamos en esta celebración, en el marco de la celebración de los 40 años, de fundación del Instituto Universitario Eclesiástico, Santo Tomás de Aquino. Vamos al tema, y regresamos. Está llamado a ser santo, contagia a los demás de la santidad de tu vida, llamados para llamar. Y estamos llegando al final de nuestro programa de la tarde de hoy, 4 y 43 minutos, y queremos que nuestro invitado especial, quien es el profesor Alirio Moncada, profesor del Instituto Universitario Eclesiástico, Santo Tomás de Aquino, sintetice su vida en este trabajo, que profundamente está enmarcado en la vocación, también el llamado que Dios le ha hecho a usted, para servir a los sacerdotes, a los futuros sacerdotes, y a laicos comprometidos, que han dado la talla en el Táchir, en Venezuela, y en el mundo. ¿Cómo sintetizar, cómo sintetizar este tema de su vida de servicio, 15 años, en el Instituto Universitario Eclesiástico, profesor? Hay una palabra del himno del seminario, que en el aula, troquele su mente. Es decir, que a través de tantos años en el seminario, mi mente fue formada, para servir a la iglesia. Se ama ante que todo a la iglesia. Antes que amara el seminario, empezamos amando a nuestra iglesia, y por ende amamos al seminario. Cuando me retiré, estaba el padre Monseñor, el doctor Fajardo Rueda, y me pidió la colaboración, de que impartiera clases. Ah, pero usted estaba formando para ser sacerdote. Sí, señor, sí, señor. Ya había terminado la teología, ya había ido a Roma, me regresé. Y entonces, el padre Fajardo me invitó a colaborar. ¿El primer director del instituto? El primer director del instituto, me dijo, Pacho, con esa voz que hablaba, te invito a que nos colabores aquí con una o dos materias. Y desde esa vez, y por el amor que siento al seminario, ya llevo 15 años de servicio como docente al seminario. ¿Verdad? Y uno de los éxitos más grandes, así como un orgullo muy personal, alguien una vez me dijo, ¿y usted todavía cree en la formación que hay allá en el instituto? Y le dije, creo tan plenamente en esa formación académica, que hasta mi hijo, hoy en día, va a salir egresado, licenciado también en filosofía de allí, del Iuesta. O sea, yo creo en lo nuestro. Exacto. Y ahí hay un fruto de lo nuestro. Porque el seminario, ese semillero, ese instituto que forma a muchas personas. Y a los laicos les tiene que troquelear, cambiar la mente para amar a la iglesia, para servir a la iglesia. Pero al futuro sacerdote, lo dice el mismo himno, ¿verdad? Que lo termine de templar, ¿dónde? En el altar. En el altar. La vida del sacerdote está marcada por el altar. Y la vida del laico debe estar marcada por el altar, que es el pizarrón. Que es ese lugar, esa mesa donde nos enseñamos a compartir con los alumnos. Es decir, compartimos nuestro servicio, nuestro ministerio, dando y recibiendo, ¿verdad? Como lo hizo el Señor. Porque lo fundamental es eso, amar para servir. Y si servimos, amamos con alegría. A mí me da muchísima alegría escuchar eso de parte suya, profesor, de una mente formada, pero también una mente formada que ame primero a la iglesia, que allí está amando también a Dios, porque la iglesia es la esposa de Cristo, y amar también lo que se hace y lo que se cree también que es allí en las aulas, ¿no? Ustedes, cuando nos dan los contenidos académicos allí en las aulas, no nos están dando otra cosa, sino lo mismo que la iglesia espera también de nosotros, ¿no? Entonces, es algo muy bonito escuchar por parte suya cómo ha sintetizado su vida de estos 15 años de formación en el Instituto Universitario. ¿Y qué siente usted, profe, cuando ve a un joven sacerdote allí ordenándose, ¿no? Ah, mire, es una experiencia muy grande, muy alegre, ¿no? Me gusta ir a verle y le digo, le voy a escuchar su predicación. Algunos dicen, uy, no, profesor, ¿cómo se le ocurre? Y dice, no, bueno, usted ya tiene las herramientas. Vamos a ver cuál tal herejía dice, ¿no? Broma, broma, ¿verdad? Pero sí ha pasado que ha llegado a parroquias donde a veces me escondo en una columna y empiezo a verlos, ¿no? Y por allá cuando, ay, ahí estaba el profesor Alirio, yo qué barbaridad, diría, bueno, mientras la escuchemos con fe, la iglesia suple. No, 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 eso sí es verdad. Y por aquí saludando a la doctora Priscila y gracias al profesor Alirio por ser parte del Instituto Universitario. Mil gracias. Saludos a la doctora Priscila, también educadora allí en el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. ¿Qué ve y qué espera usted, profesor, de aquí en adelante, después de estos 40 años del Instituto Universitario? ¿Qué visión tiene usted para el Instituto Universitario? Yo espero que el Instituto se actualice a los nuevos tiempos. Yo espero que el Instituto, ¿verdad?, o quienes hoy en día rigen el Instituto busquen hacer convenios con otras universidades, busquen traerle a los jóvenes también unas maestrías, busquen actualizar la biblioteca, hay tantas cosas que se pueden hacer, pero siempre estar ahí el Instituto con las puertas abiertas dispuesto a recibir a todos los jóvenes que quieran ingresar. Yo invito a cada parroquia, qué importante fuera que cada parroquia mandara un solo estudiante cuántos tuviéramos en el Ivesta para que tuvieran un laico formado, formado en doctrina social de la iglesia, formado en catequesis, formado en fe y en razón, formado en fe y filosofía, que sea la parte académica de la parroquia que también puede transmitir y formar jóvenes ahí. ¿Cuántos alumnos tuviéramos, Yepes? ¿Uno por parroquia? Bueno, uno 96. Exactamente. Por parroquia. Por parroquia, 96 alumnos, mínimo, ¿sí o no? Entonces, ¿a dónde llegaría nuestro instituto? Y eso, luego, de repente, unos convenios con las parroquias, se podría hasta modular y que el instituto salga a las parroquias. Por ejemplo, la doctrina social de la iglesia, necesitamos hacerla llegar a las parroquias, que el pueblo conozca cómo lo podemos hacer con laicos bien formados en nuestro instituto universitario, eclesiástico, que tiene una visión y una misión cristiana católica. Bueno, lápiz y papel para los padres que están escuchando Radio Natividad y los laicos allí, religiosos y religiosas. Me parece muy buena esa iniciativa y que se haya lanzado también a través de Radio Natividad. Profesor, ¿qué nos queda a nosotros? Celebrar este próximo 30 de septiembre. Y brindar, claro que sí. ¿Qué celebraciones se nos vienen ese 30 de septiembre? Bueno, ese día comenzamos con la Eucaristía, la Santa Misa, presidida por el Señor Obispo y todos los sacerdotes egresados. Me imagino algunos irán al seminario. Luego, a las 10 de la mañana, tendremos un acto académico, ¿verdad? Donde el presbítero Javier García Mora hará un reencuentro histórico de todas estas anécdotas, de todo lo que ha sucedido y lo que nos marca el cronograma en el Iuesta. También debemos recordar los grandes directores que ha tenido el instituto, Monseñor Fajardo Rueda, el padre Lucio, el padre Marco Tulio Moncada Vargas, la doctora Ana que está hoy en día, el padre Félix Caicedo también. Y así como él, muchos subdirectores que han pasado, que han colaborado con el Iuesta. Esperemos que siga creciendo, ¿verdad? Que siga siendo el semillero, esa semilla, no solamente para formar a la futura generación levítica, sino también a los futuros laicos comprometidos con la iglesia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor. Disfruté esta conversación porque me tocó que documentarme ir a los archivos del diario católico para conocer esta historia de 40 años de servicio del Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Queridos amigos, llegamos al final de nuestro programa de la tarde de hoy en Llamados para Llamar. Les recuerdo que nosotros siempre llegamos a sus casas bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Aquí el padre Giancarlo Yepes quien da su bendición especial para todos ustedes quienes están escuchando Radio Natividad. Ustedes se quedan con la mejor programación de Radio Natividad. A continuación ya viene por allí Iván y Eglis en casa de oración. Dios le bendiga. Anuncia la buena nueva. Eres laico. Tu espíritu es misión. Ama y tendrás una humanidad nueva. Somos Llamados para Llamar.